Que la industria fotográfica ha sufrido algunos de los cambios más significativos e importantes de su historia ya no es ninguna novedad. La gradual desaparición de la película fotográfica afectó directa e indirectamente en muchísima gente. Desde los fabricantes de cámaras, de insumos químicos, pasando por los distribuidores hasta llegar a los comerciantes, los consumidores, expertos en revelado, la cadena es larga. Todos tuvieron que ajustarse a lo impuesto por el avance digital, pero la llegada del smartphone terminó por dar el tiro de gracia. Las reglas del juego cambiaron y los que no pudieron o bien quedaron marginados con una pequeña y selecta clientela de románticos o dejaron de usarlo y optaron por las nuevas tecnologías. Tengo el cable del iPhone. ¿Puedo pasar unas fotos a la compu y las imprimís? Hay pasadas a la PC, carpeta con tu nombre, tamaño, mate o grillo y en 24 horas pasas a retirarlas. No los culpo. Rafael tampoco. Hola, Lloyd. Llegamos. Un poco más tarde, ¿só? Un poco más tarde, ¿es que? Un poco más tarde, ¿verdad? ¿Es este el local que está en venta? ¿En venta? No, no Ah, no Mira ¿Vos sos el dueño? Sí, soy yo Y no está en venta Que yo sepa Bueno Dame un rollo de fotos Color Sin asa Espíritas No 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 Tuviste suerte. Es el último que me queda. Me lo llevo. ¿Cuánto es? Dejá, si lo tenés a revelar acá, me lo pagás después. ¿Nos conocemos? No creo. Vos decime. Te pido por favor que no fumes acá adentro porque puede ser peligroso, hay químicos, hay máquinas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no